Si la naturaleza del hombre lo obliga a cada instante de su existencia a tender hacia la felicidad, le conviene encontrar los medios y apartar los obstáculos que se opongan a esta tendencia natural. Sin embargo, en efecto, entre los seres que se llaman racionales, hallamos muy pocos que hagan uso verdadero de la razón. Todo el género humano, de generación en generación, es víctima de toda clase de prejuicios. Reflexionar, tener en cuenta la experiencia, ejercitar la razón, aplicarla a la conducta, son ocupaciones desconocidas para la mayoría de los mortales. Pensar por sí mismo es para la mayor parte de ellos un trabajo tan penoso como poco habitual. Sus pasiones, sus negocios, placeres, temperamentos, pereza y disposiciones naturales les impiden buscar la verdad. Es raro que sientan con suficiente intensidad el interés que tienen por descubrirla para ocuparse seriamente en buscarla. Les resulta más cómodo y rápido dejarse llevar por la autoridad, el ejemplo, las ideas manidas, los usos establecidos y las costumbres maquinales. La ignorancia, sin embargo, vuelve a los pueblos crédulos. Su inexperiencia e incapacidad los obligan a poner una confianza ciega en quienes se arrogan el derecho exclusivo de pensar por ellos, regular sus opiniones y fijar su conducta y su suerte. Acostumbrados así a dejarse guiar, se encuentran en la imposibilidad de saber a dónde se les lleva y averiguar si las ideas que les inspiran son verdaderas o falsas, útiles o dañinas. Los hombres que tienen el poder de regular los destinos de otros están siempre tentados de abusar de su credulidad y hallan normalmente ventajas momentáneas en engañarlos. Están interesados en perpetuar sus errores y su inexperiencia, se sienten en la obligación de deslumbrarlos y confundirlos, de hacerles ver el peligro de pensar por sí mismos o de tener en cuenta la razón. Califican así de inútiles, delictivas y perniciosas las investigaciones que podrían hacer, calumnian a la propia naturaleza y a la razón y las hacen pasar por guías infieles. En suma, a base de terrores, misterios, oscuridades e incertidumbres, logran asfixiar en los hombres el deseo mismo de buscar la verdad, oprimen a la naturaleza bajo el peso de su autoridad y someten la razón al yugo de la fantasía. Si en algún momento los seres humanos sienten los males y se quejan de las calamidades que sufren, enseguida sus guías los engañarán hábilmente y les impedirán remontarse hasta el verdadero origen de sus penas, que se encuentra siempre en sus falsos prejuicios, en su ignorancia. Los gobiernos, unidos vergonzosamente en todas partes a la superstición, apoyan con todo su poder estos siniestros proyectos. Seducida por intereses pasajeros, en los que hace basar su grandeza y su poder, la política se cree obligada a engañar a los pueblos, a mantenerlos en sus tristes prejuicios y a aniquilar en todos los corazones el deseo de aprender y el amor a la verdad. Esta política ciega e irracional en sí misma sólo quiere súbditos, súbditos ciegos y privados de razón. Odia a quienes quieren ilustrarse por sí mismos y castiga cruelmente a los que se atreven a rasgar o levantar el velo del error. Las terribles conmociones que han suscitado tan a menudo los prejuicios populares en todos los imperios, no son sin embargo capaces de desengañar a los soberanos, que se obstinan en creer que la ignorancia y el embrutecimiento son útiles. La razón, la ciencia y la verdad son para ellos los mayores enemigos del sosiego de los pueblos y del poder de los soberanos. Confiada a los ministros de la superstición, la educación sólo se propone en todas partes infectar desde los primeros años el espíritu humano con opiniones disparatadas, enormes absurdos y terrores insoportables. Desde el umbral de la vida, el hombre se impregna de locuras y se acostumbra a tomar por verdades demostradas un sinfín de errores que serían útiles solamente a los impostores, cuyo interés consiste en que permanezca atado al yugo, embrutecido y a extraviarlo para convertirlo en instrumento de sus pasiones y en sostén de su poder usurpado. De este modo, las sociedades se llenan de ignorantes, fanáticos y turbulentos, que no conocen nada más importante que estar sometidos ciegamente a las decisiones caprichosas de sus guías espirituales y a abrazar fuertemente los intereses de éstos, siempre contrarios a los de la sociedad. Tras haber sido así envenenado desde su infancia con la copa del error, el hombre entra en sociedad. Allí encuentra a todos sus semejantes imbuidos de las mismas opiniones que ninguno de ellos se ha molestado en examinar. Se confirma en ellas cada vez más, el ejemplo fortalece cada día sus prejuicios, ni siquiera le viene a la cabeza asegurarse de la solidez de los principios, las instituciones y los usos que ve revestidos de aprobación universal. Por consiguiente, ya no piensa ni razona y se obstina en sus ideas. Si por azar entreve la verdad, cierra enseguida los ojos y se acostumbra a la manera del pensar general. Rodeado por insensatos, teme el ridículo, la reprobación o los castigos, si no participa de este contagioso delirio. Así los mortales se han convertido por su imprudencia en cómplices de quienes los ciegan y los tienen encadenados. Como consecuencia de sus opiniones extravagantes, los seres humanos están reducidos en todas partes a la servidumbre. Besan humildemente sus cadenas, se creen obligados a sufrir sin abrir la boca y llegan a perder la idea misma de ver alguna vez el fin de sus miserias, bajo las cuales están convencidos de que el cielo les condena a gemir aquí abajo. Y esto no es todo. El hombre está continuamente embriagado por mil objetos fútiles sobre los cuales la opinión general le acostumbra desde la infancia a hacer depender su felicidad. Por tanto, se hace ambicioso, suspira por distinciones frívolas y por grandezas pueriles, arden deseos de elevarse por encima de los demás, desea fervientemente los puestos que le pongan en situación de dejarlos y de oprimirlos impunemente, y se cree desgraciado cuando no le está permitido tomar parte en los despojos de su patria. Devorado por una sed inextinguible de riquezas, jamás cree poder adquirir bastantes para satisfacer la inestabilidad de sus pasiones, su lujo y sus caprichos. Mira con envidia a todos aquellos que la opinión del vulgo estúpido cree más dichosos o más favorecidos que él. Busca igualarlos, imitarlos y suplantarlos. Para tener éxito utiliza la astucia, el engaño, la traición y el crimen. Cree que todo le está permitido para ser feliz y la opinión de sus conciudadanos, siempre favorable al éxito, lo estimula la maldad o ahoga pronto en él los remordimientos pasajeros que podrían producirle sus fechorías. Por otro lado, en todas partes ve los delitos aprobados, autorizados y recompensados por el poder supremo. Aplaudidos por la opinión pública y legitimados, si así puede decirse, por el consentimiento tácito de una sociedad que no se atreve a alzar la voz. Corrompido por tantas causas, el ciudadano no se siente tentado a regular su conducta. Ve el vicio, el desenfreno, el impudor y el libertinaje respetados entre los poderosos. Ve la disipación, los placeres vergonzosos y la corrupción de las costumbres tratados como vagatelas e incapaces de dañar la reputación, los ascensos y la riqueza. Ve la opresión, la injusticia, la rapiña y el fraude contemplados como medios naturales para llegar a ser algo. Desde ese momento, asegurado en este mundo y en el otro, el hombre ya no conoce freno. El uso y el ejemplo de tantos delincuentes felices acallan los gritos de su inoportuna conciencia. Se encuentra sin buenas costumbres y en la sociedad, desde los dirigentes hasta los últimos súbditos, solo encuentra una inmensa cadena de vicios que forman una barrera impenetrable a la razón. La ciencia, los talentos y los conocimientos útiles no están menos despreciados que las buenas costumbres. Al ser la cuna, el crédito, la riqueza, el favor, la intriga y la bajeza, los únicos medios de acceder a los cargos, nadie está interesado en adquirir con esfuerzo los verdaderos estudios necesarios para desempeñarlos. Por otra parte, los depositarios de la autoridad, muy a menudo unos incapaces, negligentes y corrompidos ellos también, no se hallan en estado de distinguir el mérito y el talento de los demás. Más bien lo desdeñan o lo odian. El genio les hace sombra o les parece ridículo. La rectitud les incomoda. La virtud les desagrada. Así, los grandes talentos se reparten entre unos pocos hombres que se convierten en objetos del odio y del desprecio de los poderosos altivos. Estos distribuyen solamente sus favores entre las almas rastreras, en las cuales el fraude, la cobardía, la docilidad y la complacencia ocupan el lugar del mérito, del talento y de la capacidad. Por eso, la suerte de las naciones se encuentra tantas veces en manos incapaces y corruptas. La felicidad de los pueblos es sacrificada a los caprichos de unos niños llenos de vanidad que se transmiten unos a otros el derecho exclusivo de jugar con la patria, cuya inexperiencia conduce a su ruina de modo tan seguro como su maldad. Lo que acabas de escuchar es solo una de nuestras lecturas filosóficas. Si quieres descubrir más, visita nuestra web anaminecam.com. Este vídeo está dedicado a nuestros mecenas. Gracias por hacerlo posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.